Vamos a Termas y vamos a mostrar por supuesto todo lo que se viene en Termas de Río Hondo que ya está arrancando su temporada con todo a partir del próximo fin de semana. Estamos con Juan Mejía, el vicepresidente del ente de turismo de Termas de Río Hondo. Juan, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy agradecido por la invitación y bueno, en especial estando aquí para transmitirle todas las actividades que vamos a estar realizando y todo el trabajo que estamos desarrollando para desarrollar la actividad turística en las Termas. Arrancamos este fin de semana, me contaba. Arrancamos este fin de semana. En realidad, bueno, durante todo el año estamos trabajando para incentivar el turismo, sacar la estacionalidad y empezar a trabajar sobre todo en los meses donde Termas no es muy concurrido. Claro. Pero como es usualmente todos los años, este año vamos a estar haciendo la inauguración de la temporada a partir de mañana y bueno, las actividades empiezan a partir de hoy. Así que bueno, muy contento. Y muchos tucumanos visitan Termas, ¿no? Sí, muchos tucumanos. La verdad que estamos muy agradecidos al público de Tucumán. Realmente es un público que nos visita durante todo el año, los fines de semana. Los hoteles tienen una gran concurrencia de todo lo que es el público tucumanos y también como los restaurantes durante los fines de semana. Así que bueno, muy contentos por estar acá transmitiéndoles a ustedes. Bueno, Juan, contame, ¿cuál es la oferta que tienen siempre en Termas de Riondo? Pero que lo vamos a destacar a través de tu visita para aquellos que quieran visitar. Bien, la verdad que bueno, Termas de Riondo, hemos empezado a trabajar para diversificar todo lo que tiene que ver con la oferta. Siempre en la base de lo que es el turismo termal, con las aguas termales, que es lo más importante que tenemos para ofrecer. Y después hemos empezado a trabajar con otros ciertos factores que empiezan a complementar todo lo que es la oferta. Tanto así es como la gastronomía, el folclore, también todo lo que tiene que ver con el turismo deportivo, con las carreras que se están realizando, los eventos internacionales. También este año estamos trabajando arduamente con todo lo que tiene que ver con los temas de turismo de negocios, con congresos que vamos a estar recibiendo. Justamente en este mes vamos a estar recibiendo dos congresos grandes de turismo religioso y santuario. Ah, bien. Son muy convocantes. Tal cual. A partir del 14 y el fin de semana que viene también un congreso de farmacéuticos, también muy importante. Y también se va a complementar con el turismo deportivo que te estaba diciendo, así que se va a desarrollar el Super TC2000 el fin de semana que viene. Y una pregunta aparte, el tema del aeropuerto de Termas. ¿Están recibiendo a los pasajeros de Tucumán a partir de ayer? Tal cual. A partir de ayer justo tuve la oportunidad de estar en el aeropuerto ayer. La verdad que una gran movilización que no estamos acostumbrados a ver. Organizándose. Tal cual, organizándonos. Así que más o menos estarán llegando un promedio entre 6 y 8 vuelos diarios. Tres compañías aéreas, que la verdad que es muy importante para nosotros recibir esta gente en nuestro aeropuerto. Y esperamos que podamos cumplir con todas las expectativas, ¿no? Sí, seguro que sí. Y bueno, Juan Mejía, muchas gracias por la visita. Echa la invitación, lanzamiento de temporada a partir de mañana ya. ¿Qué más te dio? A partir de mañana vamos a estar realizando actividades hoy a la tarde con una exposición de autos antiguos en la Plaza San Martín. Va a haber un desfile también hoy a la tarde. Y ya mañana va a estar, vamos a tener un show de Jorge Rojas en la Plaza Principal a la noche, acompañado también con el dúo Orellana Luca. Bien. Estos son unas actividades coordinadas con la Subsecretaría de Turismo de Santiago, a cargo de Ricardo Sosa, que es el subsecretario, en coordinación con la Municipalidad de Termas de Río Hondo, a cargo del Intendente Miguel Roberto Muc, dice. Así que, bueno, la verdad que muy contentos por el buen trabajo articulado. Seguro que sí, excelente. Muchísimas gracias, Juan. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por la visita. Muchas gracias, Carlos.